Seguimos con Soluciones. Continuamos con más de Soluciones. El día de hoy, pues, conversando sobre la familia. Nuestro programa está dedicado justamente a la familia, donde comienza todo y donde, pues, aprendemos todo, todo desde la familia. Nos acompañan las especialistas Yusmari Brito y Maripili Golpe López. Ambas son psicólogas. Estamos conversando sobre ese equipo que debe formar la familia. Decíamos en el corte que, pues, ese equipo, y ustedes denominan equipo parental, pareciera que no es tan fácil lograrlo dentro de un núcleo familiar. ¿Por qué? ¿Y cómo definimos aquí ese equipo parental? Te decía antes que la familia comienza por una relación de pareja, ¿sí? Dos personas que se unen, que deciden convivir juntas. Quizás podemos partir de ahí. ¿Deciden convivir juntas? Esa es una pregunta. O las circunstancias te llevan a convivir juntos. Por ejemplo, eso hay que preguntárselo. ¿Y para qué estoy con ese otro? ¿Sí? ¿Qué sentido tiene en mi vida personal estar con un otro? ¿Y qué es lo que quiero compartir? Quizás la pareja tendría que empezar preguntándose cosas como esa. ¿Para qué? Para luego de tener claridad de un proyecto personal, individual, ¿cómo podemos negociar, acordar, conversar sobre un proyecto común? Para estar juntos, ¿sí? Entonces, para ir haciendo equipo. Equipo como padres, ¿sí? Sea que decidamos o no tener hijos. Pero un proyecto también para estar juntos, para vivir juntos. Y entonces eso pasa por una serie de negociaciones a diario. Desde la convivencia más sencilla a diario, de todas las creencias, los hábitos que tenemos en nuestra vida, hasta las cosas más trascendentales, ¿no? Bueno, ¿dónde quiero vivir? ¿Qué es lo que me importa? ¿Qué es lo que valoro? ¿Qué es lo que disfruto en la vida? Cuando eso no está tan claro, digamos, y puede pasar y pasa muy frecuentemente, no está necesariamente claro el proyecto en conjunto, ¿sí? Como pareja. Y resulta que llegan los hijos. Entonces, ahí es cuando se enreda un poco el asunto. Se complica. Porque ya está un tercero, digamos, o más de un hijo. Y no necesariamente la tarea está hecha, ¿no? Porque además se va haciendo en el camino. Pero no tan consciente. Yo creo que una de las cosas que yo pensaba con respecto al Día de la Familia es como hacer consciente ese proyecto. Y que eso se hace todos los días. O sea, eso no necesariamente está acabado en un momento, bueno, ya tenemos los hijos grandes. No, no. O sea, porque, como decía Pili, o sea, el ciclo de vida familiar va cambiando. Hay eventos nodales importantes que van cambiando. Son como tareas evolutivas que tienes que cumplir. Y por lo tanto demandan de cada persona, de cada miembro de la pareja, unas decisiones. Entonces, cuando esas decisiones no son tomadas en conjunto, porque ni siquiera cada uno lo tiene tan claro, ahí obviamente se enreda el asunto, se complica, porque entonces, ¿qué modelaje le estás dando a tu hijo, a tus hijos? ¿Cuáles son los tipos de familias, digamos, más comunes en nuestra cultura, en la cultura venezolana, en la latinoamericana? Bueno, tú sabes que cuando te escucho esa pregunta, recuerdo el dibujo típico del libro de educación primaria, ¿no? El papá, la mamá y los niñitos. Además, en cierto tipo de actividad, cada uno de los roles del padre y de la madre, ¿no? Eso va creando estereotipos y eso también nos va limitando las visiones acerca de los distintos grupos familiares que se pueden conformar. Y yo creo que ahí tenemos que revisarnos también. Por ejemplo, mencionábamos antes la posibilidad de una familia monoparental, que está conformada por uno de los dos progenitores, por alguna razón. Y en nuestra región, en Latinoamérica, pues, en muchos grupos familiares, sobre todo familias populares, está centrada en la madre. ¿Sí? Con mayor incidencia, ¿no? Con mayor incidencia, creo que Venezuela sigue estando allí. Pero yo también pensaba, y nos preguntamos pocas veces, ¿cuál es la relación entre la familia nuclear, si es que está conformada por papá, mamá e hijos, y la familia extendida? De nuevo, volviendo a momentos de crisis o de impacto social sobre la familia, la importancia de la relación y el balance entre esa familia nuclear y las familias de origen. O sea, ¿de dónde viene cada uno de esos miembros y sus familias de origen? ¿Y cuál es la relación entre esa familia extendida, abuelos, tíos, primos? ¿De dónde son? ¿Dónde están? ¿Cuál es la relación con esta familia nueva que se conformó? Porque también los legados generacionales están ahí presentes. O sea, no venimos de la nada. Tenemos un origen y una historia. Entonces, ¿cómo está presente? Incluso en la formación de ese proyecto de pareja y de familia. Además que, pues, en este momento hay parejas que se han ido conformando en Venezuela y en otros países, tanto de Latinoamérica y en Europa también, pues, se ven familias conformadas por dos hombres o dos mujeres. Esto también se suma a estas culturas y justamente usted mencionaba el tema del libro de primaria, que, pues, es con lo que comenzamos a leer, con lo que comenzamos a estudiar y ya nos crea un estigma, un estereotipo que pareciera que es el que debemos seguir. ¿Qué pasa, por ejemplo, y ustedes que es psicóloga también y especialista en adolescentes, ¿qué pasa con esos jóvenes que se encuentran o esos niños que se encuentran con un libro de primaria que solo muestra un papá, una mamá y unos niños? ¿Cuándo se ven en la universidad de la vida que hay y pueden haber familias que son dos mamás, dos papás? Sí, ahí yo creo que ha tocado un tema importante porque justamente por el Día Internacional de la Familia, uno de los temas que está, digamos, como entre los organismos internacionales es la inclusión y la aceptación de la diversidad, ¿no? Y yo pensaba un poco en, bueno, en lo que uno observa a diario, no solamente en los niños sino en los adolescentes, que justamente esa, digamos, el joven, el niño va a estar blindado, por decirlo así, si desde tu familia hay una apertura y una tolerancia, una aceptación a la diversidad. ¿Por qué? Porque el libro de primaria es solo el libro de primaria. Esa no es la realidad. Es decir, eso es una parte de la realidad. Papá, mamá, este, en donde es, y bueno, más actualmente, y en nuestro país no se ve a lo mejor con tanta apertura todavía, pero lo que ven los niños, incluso, perdón, incluso en la televisión es lo contrario. O sea, son parejas conformadas por personas que son homosexuales, este, que aceptan, digamos, su diversidad y que, bueno, que de alguna manera ya están en la sociedad. Entonces, quiere decir que lo que hacemos es mirar como hacia un solo lado, ¿no? Y depende de cómo nosotros hablemos, cómo los padres miren la diversidad, justo depende de eso, cómo el niño, desde chiquito, se va a enfrentar a ese tipo de cosas. Depende si es abierto o no, obviamente, si es más estigmatizado, puede ser que incluso tenga una rigidez hacia lo que ve afuera, no lo entienda, no lo comprenda, y eso también traiga problemas, incluso, de relación. Y estamos hablando que no solamente es la conformación de la familia, el color, digamos, el nivel socioeconómico, el nivel cultural, o sea, eso permea, digamos, la diversidad en todo sentido, ¿no? El respeto por la religión, por ejemplo, las diferentes religiones, creencias. Bien, no, y qué tanto, qué tanto la familia se dispone a hablar de su propia realidad, o eso también es tabú, hablar de, por ejemplo, que somos una familia donde solo está la abuela y la mamá, y lo que implica para ellas y para los demás que están allí, o sea, qué tanto la familia se dispone a asumir su propia realidad, a entenderla, hablarla, a ponerla sobre la mesa. Y pensaba yo ahorita también de qué forma la escuela es también otra oportunidad para trabajar con los estereotipos o para reforzar los estereotipos. La maestra, los otros compañeros, las actividades en el salón de clases, cómo facilitan la aceptación de lo diverso. Hablábamos en el bloque anterior sobre justamente esa identidad que nos da la familia, pero muchas veces nos encontramos con personas que dicen, yo no me identifico con mi familia, yo no, no, pareciera que no fuera de esta familia, aunque compartir la misma sangre y hasta rasgos físicos, pero no nos sentimos identificados. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué factores influyen allí para que no se dé esa conexión entre las familias? Me lo van a responder en la próxima parte. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Hoy nuestro programa dedicado a la familia. Usted está viendo Soluciones.